Hace unos días, acá en el museo, yo estaba en la calle, buscando a mi amigo. Bajé por Plutarco, Humberto I. Pasó de sorpresa, perdí la cabeza y pasaron caballos. Recuerdo el detalle, caballos salvajes, corriendo en las calles. Eran más de cien, no me acuerdo bien, y yo sin cabeza, canté mi certeza, voy. Por la calle sin razón, con placer y con dolor. Bajé por la vereda del sol, caminé. Bajé por Plutarco, Humberto I. Pasó de sorpresa, perdí la cabeza y pasaron caballos. Recuerdo el detalle, caballos salvajes, corriendo en las calles. Eran más de cien, no me acuerdo bien, y yo sin cabeza, canté mi certeza, voy. Por la calle sin razón, con placer y con dolor. Bajé por la vereda del sol, camino por caminar. Bajé por la vereda del sol, camino por caminar. Bajé por la vereda del sol, tirada en otra esquina. Bajé por la vereda del sol, tirada en otra esquina. Bajé por la vereda del sol, tirada en otra esquina. Bajé por la vereda del sol, tirada en otra esquina. Bajé por la vereda del sol, tirada en otra esquina. Bajé por la vereda del sol, tirada en otra esquina. Bajé por la vereda del sol, tirada en otra esquina. Bajé por la vereda del sol. Bajé por la vereda del sol, tirada en otra esquina. Hasta ahora teníamos nueve y bueno, va a salir un disco que grabamos en el Solís, donde hicimos como un raconte de toda la historia, de todos los discos. A Paco, que es una mente brillante, se le ocurrió hacer al revés, empezar por el primer disco e ir hasta el último, ¿no? Al revés. Por eso él es la mente brillante. Y es que tiene la memoria, claro, pregúntale a él. Empezamos por el último, o sea, por la sed y fuimos hasta el primero, donde tuvimos también a la fila armónica, tuvimos toda una cuestión divina ahí en el Solís. Y ahora repetimos con aderezos. ¡Opa! ¿Se puede decir algo de la adereza? Y mira, por lo pronto que en vez de uno van a ser dos Solís, que son el 4 y 5 de mayo, que se viene vendiendo un montón, que nos tiene contentos ahí, que la gente está apoyando nuevamente. Y bueno, dentro de los... no decimos mucho las cosas que... Pero bueno, viene gente, por ejemplo, del exterior, y van a ver cosas que nunca hicimos hasta ahora con la tribu. ¡Opa! Perfecto. ¿Y qué tema nos puede faltar? Bueno, Billete, Caballos, que tocamos recién. Caballos es un tema del último disco, un tema de Paco. El tema que vamos a hacer luego también, que se llama Cielo de todo gris. Y clásicos, ¿no? Clásicos que en realidad no los hicimos nosotros clásicos, sino la gente empezó a cantarlos, ¿viste? En las shows en vivo, hasta que nos dimos cuenta que se transformaron en clásicos de la banda. No sé, Sin tu Ángel, Tu Sonrisa... Es un clásico donde a la gente le gusta mucho lo que vemos cerca del final del show. Y hacemos algunas mezclas con clásicos del rock que nos gustan. Siempre hacemos cosas improvisadas dentro del show. Siempre supervisado por Paco, ¿no? No, no, Paco la mete brillante. Y debe ser divino, además, que la gente esté cantando todo el tiempo con ustedes, ¿no? Sí, es raro. Yo pensaba que no iba a pasar nunca. En un momento le decía Paco, Chico, ¿nunca nos van a cantar los temas? ¿Qué pasa? ¿Están poniendo mal? ¿Qué pasa? Y no, y por ejemplo nos ha pasado... Persevera y Triunfaraz. ¿Hace cuántos años que vamos a Argentina, Paco? Y 20. 20 años, ¿viste? Que le pregunto a todo él. 20 años que vamos a Argentina y recién el año pasado empezamos a notar el trabajo de esos 20 años con la gente, por ejemplo, en Argentina cantando las canciones. O en Uruguay ya hace unos años que empezó a pasar eso. Y el último toque que tuvimos allá, la última gira, fue con 11 tiros allá en conjunto. Qué bueno. Mortal. Fimos muy emocionados de ver a la gente cantando canciones del último disco. Qué lindo, qué lindo. Ah, bueno, está muy lindo. Bueno, 4 y 5 de mayo, entonces, 21 horas. 4 y 5 de mayo, 21 horas, Teatro Solís. Apúrense, Ticantel, están las entradas. Agradecemos a todos los que ya tienen la suya, a los que no, dense una vuelta ahí. Y pusimos precios accesibles para todo el mundo. Así que, nada, es solamente ir y disfrutar de música. Vamos a hacer un show que va a ser muy lindo. Qué lindo, qué lindo. 20 años de la Triple Nelson. Bueno, ¿y ahora qué cantamos? Cielo todo gris. Cielo todo gris. Dale, la Triple Nelson en Desayunos Informales. Mirando como llueve, el día pasa lento, transcurre primavera, el frío vuelve a hacerse sentir. El viento lleva un cierto sentido, este, y es este sentido el que llega a moverme a mí, a moverme a mí. Y escucho Pink Floyd, y sin pensarlo me escapo un poco. La vida es como el mar, te ahoga de a poco. Agarro la guitarra, sus cuerdas no me atan, afino sus sonidos, me atrapan y la vuelvo a tocar. Son horas ya que llueve, parece fuera agosto, y el cielo llueve muy, muy leve, sin sal. Y escucho tu voz, y sin pensarlo me escapo un poco. La vida es como el mar, te ahoga de a poco. Y es raro, pero me gusta la lluvia y me gusta cuando suele ver llover. Y el cielo todo gris, como una foto sin color, como un acorde menor disminuido. Las hojas que gotean, el pasto no se enoja, la tierra que la toma como sin poderse saciar. El día que se aleja, lleno de tantas quejas, el viento nunca para de llevarse la soledad, la soledad, la soledad. Y es raro, pero me gusta la lluvia y me gusta cuando suele ver llover. El cielo todo gris, como una foto sin color, como un acorde menor disminuido. Es raro, pero me gusta la lluvia y me gusta la lluvia y me gusta la lluvia. ¡Bravo! ¡Qué lindo, por favor, los pelos de punta! Y aunque el cielo esté todo gris afuera, el 4 y el 5 de mayo, así en el soliza adentro. Pero lluvia de canciones de la Triple Nelson, 20 años, divino, ¿eh? 21 horas, entradas en Cicantel. Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo y felicitaciones por estos 20 años. Impecable. ¿Vamos al móvil? Móvil con Cami.